¿Qué tal mi gente? ¡Pero que te cuide! ¡Pero que te mea! ¡Pero que te falla! ¡Yo soy Andrés Aé! Y bienvenidos aquí a mi canal de YouTube Eje, que no sé por qué estoy hablando así Estoy en YouTube Esta es la continuación de las preguntas del Facebook Muchas gracias por haber estado, por haber llegado acá Muchas gracias, un abrazo, agradezco por todo el alma Con todos los pechos Vamos a continuar con las preguntas, señores que están candentes ¿Cuál va a ser tu próximo tema de música? Saludame bro, un saludo para ti Andrés Javier Andrés Javier Mi próximo tema va a ser ¿Quiero bailar? ¿O quiero que otro va a hacer? La única solución es un tema bien romantiquito, así, cabezongo Espero lo que salga, ojalá les guste Y Yuliana, la que tal, dos, que espero que les guste también Yuliana, eso es aventura ¿Qué hay donde hicieron el dibujo? Que siempre sale en tus videos Si se refieren a ese dibujo, él se lo hizo un pana del Zulia Él es otro youtuber del canal Bracata, que se los recomiendo Se los recomiendo que lo busquen Él es un diseñador, hace ese tipo de dibujos pues Eh, hamburguesa o pizza, mándame saludos Love you Un saludo para ti, Sara Este, me la pusiste full difícil, chamar Porque, verga, a mí me gusta burda una pizza Pero últimamente no he comido mucha pizza porque está full cara Full, full Bueno, que no está full caro Así que por ahora me quedo, coño, se me va a caer la Si se me cae, chamo, tú te amenazas que se me caiga la copa, la copa del mundo El esfuerzo que yo hice para robarse a los alemanes Me quedo con la hamburguesa De hecho, anoche me jarté una, pero verga 350 bolos ¿Qué te gusta más de una chica y por qué? Bendiciones y saludos Me gusta que sea full cariñosa y que esté full pendiente de mí Pero full, full, full Que me pregunte hasta por qué duermo en las noches ¿Qué pasa por tu mente al ver todos esos comentarios que te dejaron en tu video bailando? Fue así ¿Por qué no tengo novia? No entiendo Ah, algo así Ok La canción de Naturalidad la compusiste tú Un saludo de Barquisimeto Probablemente todas mis canciones serán compuestas por mí Porque esa es una de las partes que más me gusta Entonces sí, obviamente Naturalidad la compuse completamente yo Muchas gracias a todos por apoyo al tema De verdad muchísimas gracias Si no lo has escuchado te lo vas a dejar también en la descripción del video Para que te lo vayas a vacilar ¿Cuáles son tus métodos en sueños? La más importante Y yo creo que no voy a decir más si no voy a decir más Es poner a mi mamá a vivir como una reina, señores Ese es mi sueño principal ¿Cómo le dirás a tu padre que eres gay? Saludos Producción, por favor encárguense de este también ¿Qué consiguieron? Ah, papá Coño, producción ¿Qué significa esta foto? Ah, era una salida de cuatro Dos para dos Verga ¿Quién es el? Ay, mierda Vuelvo y repito Antes de hacer ese tipo de preguntas Por favor Déanse a un instig Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor De hecho no soy gay Yo creo que es la verdad De una seriedad del niño ¿Qué causa? ¿Quieres prender una mecha malandro? ¿Por qué la mitad de tu video sale sin camisa? Ven hermano, acaban las claves Yo sin camisa de los videos no salgo No salgo sin camisa de mis videos así que no estés hablando tanta paja No salgo sin camisa de ninguno de mis videos A mí me molesta esa vaina Me molesta burda esa vaina Esta buena ya Ey, hola ¿Me preguntaste cuántas veces le llamaron al presidente del liceo? Verga, para serle sincero me la llamaron pero en grandes cantidades señores Señores, yo creo que más de 15 veces me mandaron una hora de visitación ¿De panas? Es que para esta por tirarme un pedo en el salón me la llamaban, no sé, me tenían... Me tenían idea de su profesor ¿Tu no era pastelera? Porque un bombón como tu no lo hace cualquier Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Adesión, vale, es una mariquera No, 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 no No, 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 no Muchas gracias, vale ¿Pego con feo no cuadra? Y es que Pego con feo no cuadra Como dice a él No cuadra para él No, 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 no Y es que Pego con feo no cuadra Por eso yo quiero un niño en la casa Escuchen no cuadra para nada Se la recomiendo también mi gente En la descripción del video se la voy a dejar No cuadra para nada Ese es uno de mis temas Que es una mamera de calle pero a ustedes les gustó La misa también No voy a decir que no Nunca te han dado buenas de cagar fuera de tu casa A mi no, de verdad que no Bueno en el trabajo Ah, les cuento una vaina Me dijeron una de cagar en el trabajo señores O sea, los baños quedaban en el mismo piso que estaban en la oficina No cuadra señores Me metí al baño Se había ido el agua Ok Y me salí Esperé unos minutos más Y llegó el agua así como que Llegó Vamos a la palanca como dos veces para asegurarme que había agua Y yo como que si, si hay, si hay No hay más nada Me doy la bomba de echarme un mirada ahí Relajado Relajado Jugué con el teléfono Me escuché música Y cuando me levanto El agua se había ido señor Mierda Y era de esas cosetas que no tienen tanto Sino que el agua es directa Señores Y yo como que No voy a hacer Si salgo de aquí La gente me puede ver Y va a decir que yo soy que ese rolo Ay no, ay me echamos, no ¿Y ahora qué hago? Si me echaron mentiras me quedé media hora parado en el baño Me quedé parado media hora ahí Pensando qué hacer Abrí la puerta como Así así como confleadito Como más de 15 veces Para ver quién pasa y quién no Para poder salir Y yo como que no, no puedo salir Porque no puedo salir Ya, y luego Era como las 2 y media Yo dije no Si me quedo aquí Y el pelaje fue a llegar al puesto Que no me va a ver Y ahí si se va a descubrir que me cague el baño Y yo dije yo mejor me voy una vez Y así lo dije Los que trabajan conmigo No me vayan a delatar No Ahí lo dejé ¿Qué iba a hacer? El agua llegó Mentir El agua no llegó Me fui a las 5 y media Y el agua no había llegado El baño estaba encerrado ahí Todo el mundo Verga que se cago ahí Yo como que Verga que se cago Ya no estoy trabajando ahí Así que pueden encerrar Ya me cague Se ve una experiencia muy Bueno mija Esta ha sido el video de preg... La continuación del video de preguntas de Facebook Si no ha visto la primera parte Que está en Facebook Yo voy a dejar también la descripción aquí abajo No te lo pierdas Bueno miren de verdad Muchas gracias a todos Por acompañarme en mis videos Por apoyarme Por dar like No olvides dar like No me decían te recordarles Que yo soy Andrés Haer Que este es mi cuarto Y que también es el suyo mi gente Pero por favor En el nombre de Jesucristo Amén 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 Que querrás que te quieran y te lo van a pedir Y debo explicarte Y es que feo con fea no cuadra pana Y como ve, no cuadra pana Y como dice que fue, no cuadra pana Y como dice ae, pana Y no es mi culpa Y no es mi culpa tener unos gustos bien suave Y dale por ahí Y no es mi culpa tener una gata bien suave Que el que se alestalló Y no es mi culpa tener una gata bien suave